Cumpleaños, una persona muy especial para mí, la quiero mucho, es una mujer increíble y quiero decirle que a pesar de la distancia siempre va aquí en mi corazón y pues creo que vale la pena la espera y pues solo quiero decirle que mil, mil felicidades hoy en su día que la pase bien, yo sé que probablemente está trabajando pero bueno, viene el fin de semana y yo sé que se va a divertir mucho, sabes que siempre, siempre estás en mi mente te pienso todos los días, te extraño mucho y pues bueno, esperar ya salir de acá pues para poder estar juntos te deseo lo mejor hoy en tu día, que cumplas muchos años más y pues pronto, pronto estaremos juntos, paseando, pasándola bien y solo quiero decirte que te extraño mucho y pues pronto estaremos por allá un millón de besos y un fuerte abrazo de mi parte, sabes quién eres aquí 8 9 10 14 15 16 Gracias.